Bienvenido al canal de YouTube más importante de Colombia, donde conocerás todos los resultados de tus loterías y chances favoritos. Contamos con una página web, elresultado.com.co, donde puedes confirmar tus resultados. Este es el resultado de la caribeña Día. Del miércoles 20 de diciembre del 2023 el resultado es... 8416 Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co